... ... ... ¿Qué tal es el micrófono? No sé, es que yo a tiempo es mi tonto Esto me ha cogido... a mí sí que me ha cogido empreñado Pero bueno... ...voy a cantar una canción que se la quiero dedicar a todas autoridades internacionales ... que han hablado con el pueblo de Palestina Te has el micrófono ¿O no vas a poner? Yo creo que se escucha, ¿no? Como empiezo la temporada, ahora me sobra voz. Bueno, venga, para todos los que de verdad han hablado con ellos. Ahora. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Tralará, tralará y tralará. Ay, salí de mi campamento, ay, salí de mi campamento con hambre de seis semanas. Tralará y tralará y tralará. Ay, me encontré con un ciruelo, ay, me encontré con un ciruelo cargadito de avellanas. Tralará y tralará y tralará. Ahí empecé a tirarle piedras, ahí empecé a tirarle piedras y cayeron avellanas. Tralará. Tralará y tralará y tralará. Ay, con el ruido de las nueces, ay, con el ruido de las nueces, salió el amo del peral. Tralará y tralará y tralará. Ay, chiquillo, no tires piedras, ay, chiquillo, no tires piedras, que no es mío el melónar. Tralará y tralará y tralará. Ay, es de una pobre viuda, ay, es de una pobre viuda, que vive con diez maridos. Tralará y tralará y tralará. Ahí por el mar corren las niebres, ahí por el mar corren las niebres, por el monte las sardinas. Tralará y tralará y tralará. Y aquí termina esta historia, ahí termina esta historia, de un torero sin igual. Tralará y tralará y tralará. Tuneđ. Tralará y tralará. No se, no se, no va a tapar ... Tralará y tralará y tralará y tralará Murano. Gracias.